Estoy de acuerdo con el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, funcionario de los tres niveles de gobierno, que no estén funcionando y que no puedan con la responsabilidad de cuidar y sancionar a quienes están contaminando nuestra ciudad capital, que renuncien, demandó el ambientalista Jesús Frías. Definitivamente, esa es una conducta que no es posible porque la vocación y el servicio que supuestamente están prestando estos funcionarios, por lo cual se les paga, es para que solucionen el problema. El municipio ya dio un diagnóstico a través de la Dirección de Ecología que las cementeras y las cuatro empresas que contaminan son más contaminantes que las propias ladrilleras, pero el diagnóstico está hecho desde hace 10 años. Hace 15 años se tiene determinado, o mucho más años se tiene determinada la contaminación del río Tunal, del aire, etcétera, del agua, todo ello. Sin embargo, creo yo que tiene razón el diputado, en el sentido de que no es válido que los funcionarios nada más estén diagnosticando, pero no apliquen los resultados o las medidas para solucionar la problemática. Criticó además la política que está implementando el gobierno municipal de pagar cierta cantidad económica a propietarios de obradores para que cierren, indicando que ahora la autoridad prácticamente está premiando a quien contamine en lugar de sancionarlo, como lo establece la ley. Esto yo creo que es una aberración, porque entonces va a haber necesidad de pagarle ahora a quien contamine el río Tunal, a quien contamine el aire como sea el autotransporte público, eso no es posible. O si aplica la ley, que se tiene que aplicar la ley, y si los funcionarios públicos no pueden aplicar la ley, entonces que renuncien. Pero lo más importante aquí es que la sociedad en un momento dado va a exigir la renuncia de estos funcionarios porque no están cumpliendo con su obligación. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les infama Roberto Silva Díaz.